Tiene ulti de Kinder ¿Quieres pelear? Si, 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 lento, lento ¿Ha echado un tiro ultis ahora? Vamos, vamos No tiene ulti, no tiene ulti No tiene ulti, no tiene ulti Podemos ir, podemos ir al Orr, Orr, Orr Orr, 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 Orr Podemos ir, podemos ir, podemos ir No se para el juego de lento ya ¿Vale? ¿Te puedo comer? Si, si, si Si, si, si Si, si, si Me va a matar, me va a matar ¿Te va a comer, te voy a matar la, la No, 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 no tiré mana, no tiré mana Uy, puta madre Busquemos la torre, torre, torres Torre, y después al... Cuidado con el Orr Cuidado con el Orr Maten, maten Aguantalo, maten, maten La gente se sentences Maten, maten, maten Al Torre, Maten Al Torre Estoy pankando El 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 The Torre, 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 Torre Cuidado Cuidado el leco, cuidado el leco Te salió, te salió tranquilo Te salió, te salió, tranquilo Uh, me pegó una banda Lo matamos, lo matamos Lo matamos Buena, buena Fue demasiado difícil, WTF Puedo intentarte esperar un poco más adelante Pero al agua y de top ¿Tienes flash? 5k Estamos juntos Vale, vale Intentamos baquear ¿Quién dead? Ok, lento, lento Yo no salgo Harlan, te quiero ultiar ¿Cómo estás ahí? No Va fuera, ¿qué pasa? No puedo ayudarlo mucho ahí Ok, defiendo, no tienen varón ellos Ok, hay que defender acá, perro Ok Ok Kaysen, no flash, Kaysen, no flash Slowly, slowly Si Nice Go Fabio Ok You can, we can, we can, we can, we can Just end just end Infiniti We can, go, 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 go Adriel I outro OK, yo, come down, come down OK, GG Kaysen, no flash Kaysen, no flash Ok, ok Me can, me can, me can Ok End, end, end Good job. Nice! Go! 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 Loot, loot! Loot, loot! Loot, loot! Niiiice! No, 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 no! ¡Me muerto! ¿Tipo? ¿Es que Celia? Sí, es Gyn, flash. ¡Buen trabajo, buen trabajo! ¡Guy!! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ap! ¡Guy bien! ¡Gyn no flash! Jhin no flash Podemos matar Jhin no flash o Jhin no flash Kill a todos Podemos hacerlo Good job ¿Lo pueden matar? Dale, dale Dale, dale 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 ¿Puedo hacer alto? ¿Me vas a cumplir? Igual limpio Dale, dale Dale, dale Dale Se limpio Se limpio Igual Tengo juguet 3 Tengo juguet 3 Estoy chequeando Estoy llegando por atras Estoy ultiando Estoy ultiando Yo mori Scylla 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 Apenas estoy llegando yo Flasheo así Matalo Scylla 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 Lo debería matar Ahí fue el flash Flasheo? Flasheo la felio ¿Dónde está el caso? Yo tengo Cuidado por la vida Cuidado por la vida Cuidado por la vida Cuidado por la vida Oh, necesito ayuda No tengo W Puedes encontrarlo Puedes encontrarlo Tengo un poco de TP 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 Cuidado por que te pueden enfocarse Tengo un poco de TP No ulti Puede que puedes Tengo un poco de TP Tengo un poco de TP Vamos Buena R ahí Buena R No flash 3 Estoy pegándole las torres No tengo ulti Endiamos Cuidado por ahora Estamos endiando Para Tengo un poco de TP Tengo un poco de TP Lo ultiado No tengo ulti No tengo ulti Juego con la caliza Lo matamos Ganamos Tanque 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 Hay un tolenco Cuidado Salgan 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 Hay que salir Si Kassain va a tener los resets Salgan Tanque tanque Tienes otro flash Se le cayo todo No van a pelear Yo ultiado aca Finishing con Niko Rescagan Santi Estan en uno Peleamos Vamos por medio Andiamos Yo ultiado hoy Entiamos por mi Ya fue Limado La Dalia se fue hacia arriba La Dalia se fue hacia arriba La Dalia se fue hacia arriba Toto Dale A la carita Ay no Ay no Que estoy bien Tiene ulti Cuanto en ulti ¿Qué te dije? Vuelta 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 5 segundos Está acá el Zaylock Atentos el Zaylock Atentos el Zaylock El Zaylock Mata más a la Zaylock Ok Vamos por el Zaylock ¿Toda el Shazo? Ahí tengo a Altrina Estoy acá No flashe No flashe No flashe Creo que lo mato Ahí está Tombe yo a Geraldo Tombe yo a Geraldo Ok dale Dale, hola A Guachiloto se le lanzaron los 5 Te pego Te pego Te pego Yo te pego Te pego Te pego A la Torre 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 Si le puedo atar a la zona también Está algo bueno Combo Combo Pum Lo que jugábamos Uy 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 Me pueden matar Cúbrame Kotor Cura el Altasari No salvate No tengo flash ah Pero podemos saquear Podemos saquear Podemos saquear Tengo mid en 4 Tengo mid en 4 Ahí tengo burbujeada de banda Ay 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 No flashe Voy a salir Estoy contigo Estoy contigo acá Al Zaylock Al Zaylock No tiene flex la Zayl No tiene flex la Zayl No tiene flex la Zayl Deja No, 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 no. No, 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 no. Usted y usted me dejan tiradísimo.